y 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 www.youtube.com Bajo tenga esta situación y una clase de un nivel, y una clase de un nivel que se tenga este ningún tipo de un nivel. Esta persona dice que no está bien, no está. Pero, si ustedes tienen que hacer lo mejor, les pueden hacer que las personas que están les ayuden. Es decir que no están les ayudas, pues yo les digo que están. Así que pueden ver los detalles porque no están. O sea que la gente llega, nos dicen que no es el nivel. El supuesto que ha dicho es el señor George Harrison. La gente dice de George Harrison que dice que hizo un vídeo en un vídeo que hicieron una cámara conmigo. Entonces, a mí me ha enseñado y yo no dije que tiene que hacer. Siempre como el músico ilいます, nosotros hemos dicho que el músico ha sido muy oportuno. Si, si hay más, el músico que aparecieron antes de que quizás no tienen un músico, pero sí, él ha sido un músico. El músico fue todo de trato grande. Si, si tienes ese músico, primero el músico ha sido el músico. Ay, eso, paraation, he fue muy. ese un ser a ver y 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